cero. En esta presentación, discutiremos el proceso de evaluación de riesgos. Entonces, ¿cuál es el proceso de evaluación de riesgos? Porque se utiliza el proceso de evaluación de riesgos, se realizan procedimientos de evaluación de riesgos para obtener una comprensión de la entidad y su entorno. Así que vamos a usar este proceso para entender la entidad y el entorno en el que se encuentra. Los auditores utilizan esta comprensión para ayudar a identificar el riesgo empresarial. Así que, por supuesto, vamos a evaluar el riesgo empresarial y a comprender las posibles inexactitudes que pueden producirse. Pensar en la respuesta de la entidad al riesgo del negocio ayuda al auditor a evaluar el riesgo de incorrección material a nivel de los estados financieros. Así que tenemos el riesgo de negocio y queremos pensar en cómo responde la entidad a ese riesgo de negocio. Esto, por supuesto, nos va a ayudar a evaluar la incorrección material a nivel de los estados financieros y las afirmaciones. Por lo tanto, el proceso de evaluación de riesgos realice procedimientos de evaluación de riesgos para obtener una comprensión de la entidad y el entorno. Así que vamos a tener procedimientos para hacer esto, incluyendo consultas de la gerencia y otros. Tenemos los procedimientos analíticos, incluyendo datos de auditoría, análisis y observaciones. Entonces, obviamente, para entender esto, vamos a tener consultas, vamos a preguntar a los componentes clave de la gerencia de la organización, luego vamos a hacer procedimientos analíticos. Cuando pensamos en los procedimientos analíticos, siempre hay que tenerlos en cuenta que van a estar en diferentes áreas dentro del proceso de auditoría. Así que vamos a tener pruebas sustantivas, que pueden incluir procedimientos analíticos, pero también es posible que los tengamos en la etapa de planificación. Los procedimientos analíticos, esas cosas que yo consideraría como cosas que básicamente se hacen dentro de la oficina de contabilidad. Podemos hacerlo sin salir al cliente, podemos hacer una comparación de este año con el año pasado, podemos usar ver cambios porcentuales en dólares nuestra comparación con otro tipo de industrias. A continuación, consideramos la naturaleza de la entidad, las regulaciones de la industria y los factores externos, los objetivos, las estrategias y el riesgo comercial. Medidas de medición del desempeño de la entidad y controles internos. Identificar los riesgos de negocio que pueden dar lugar a incorrecciones materiales en los estados financieros es un objetivo. Evaluar el proceso de evaluación de riesgos de la entidad a esos riesgos de negocio y obtener evidencia de su implementación. Evaluar el riesgo de incorrección material a nivel de los estados financieros y de las afirmaciones. Entonces, si resumimos el proceso, una vez más estamos involucrando las consultas de la gerencia y otro personal de la entidad y otros fuera de la entidad. Así que tenemos el proceso de investigación. También tenemos los procedimientos analíticos que recuerdan que los procedimientos analíticos se pueden usar dentro del proceso de planificación y también se usan a menudo en las pruebas de tipos sustantivos. Ese tipo de cosas que normalmente se hacen y que podríamos pensar que se hacen dentro de la oficina haciendo algún tipo de comparación. Este año es el año pasado, el año pasado, el análisis de la relación de comparación en dólares, la comparación de dos industrias y luego tenemos la observación y la inspección.